hola qué tal cómo están otra vez sean bienvenidos a incongruente games en esta ocasión voy a jugar the king of fighters 95 a ver si estoy mal acá con este control ok ya vamos a configurar un poco y bueno como sabrán pues ya tiene mucho tiempo que no he grabado bueno espero no arrepentirme vamos a poner el nivel 8 para qué está interesante la cosa y aquí que no ya lo que voy a hacer acá es quitarle la música esto porque estoy planeando según yo hacer un pequeño pues vídeo de king fighters de curiosidades y todo eso hace tiempo que quería hacerlo pero no sé no sabía ni cómo comenzarlo es que este este juego bueno esta saga me gusta me gusta mucho y pues ni sé ni podrán comenzar que me falta ya configuré todo eso creo que ya no salía algo mal espero que no esta es la versión de playstation y escogido solamente por eso porque puedo quitarle el sonido equipo si lo quiero explicar tal vez deje matar al último para que lo pueda terminar con el equipo de de pues de tío y que más que más que más anda por acá también salen todos revueltos acá yo pensé que iba a salir por equipos bueno vamos a escoger a terry a ver qué hace y así no hubiera que iba aquí al último lo único malo es que el bueno son las cargas aquí pero por todo lo demás está un poquito bien no es la versión mejor de hecho pues lo mejor es jugarlo en neo geo cd y ya de ahí las versiones que salieron para las demás consolas pues no eran muy buenas y aquí no no puedo con esto aquí no van a ver así no puede hacer los combos y pequeños combos porque pues Con control Está medio completada la cosa Así que Me voy a defenderlo así como pueda Y aparte pues Me estoy arrepintiendo De haberle puesto el nivel 8 Porque este yo ya no Oh shit Me echó un especial Me estoy arrepintiendo De haberle puesto el nivel 8 Porque si está poniendo medios agresivos Y es el primero No me está gustando No está conforme a lo planeado Vamos que yo Ah tengo que probar acá Oh luego luego con los especiales Ah yo tengo Ah yo tengo Ahí está Infurria Ah lo quité porque como les decía Voy a ocupar el sonido nada más Para hacer los videos Para que no se corte la música Cada vez que cambie de escena Y así para que ponga La música El juego Pues de fondo Y aunque pase de Pantalla así Y corte Sala de De varias escenas Pues la música Siga avanzando Y no se corte Y se bota diferente Más que nada Por eso Ahí wey Por eso dice Eso de quitarle el sonido Ah la falle ¿Con cuál carga? Uh Eso no me está gustando Que se estáñendo a puro poder Ahí está Adiós Yuri Yuri Sakasaki Que viene Oh viene claro Este cuate Le pone mucha defensa Y tiene sus agarras Muy Muy poderosos Vamos a cargarte Aprovechar Ahí está Ah Uh Dios mío Casi lo Casi lo mato Con uno No sé si Si sea porque Está en nivel 8 Yo creo Porque no es normal Que quique todo eso O puede ser Que sí No me acuerdo Bueno en los antales No creo No creo que Haya estado así Tan pasado Aunque muchos dicen Que sí The King of Fighters Sobre todo en este 95 Este Está muy Desbalanceado Sobre todo eso De quitar energía Si está muy Muy loco Ay ese cholo Vamos a escoger A Tuna primero Está un poco roto Este juego No esta versión No este juego Que estoy jugando En general The King of Fighters 95 Si está un poquito No sé Raro En cuanto a A la baja de energía Y todo eso Uy Cómo me gustaban Estos Y Déjame probar Hacían el cambio De piano Casi igual Como en Atalpuri Sigo ¿Psycho Psycho Sawyer? Ah no dice Psycomod Eso está Muy raro Porque después Dicen Psycomod Lanzar el gancho No escucho bien ni nada. Bueno, bueno que Choi ya está muerto porque es muy peligroso. Su tamaño es muy rápido y molesto. Ese Choi es de los que más me molesta jugar contra él. Es Choi, Clark y Ori. Un poco más, pero... Ah, Shin también me molesta. Enfrentarme contra Shin porque... No sé. ¡Ay wey! Estoy haciendo... Ahí te va. ¡Vamos, Enfrentarme! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 No, ahí está, huy, bueno, murió por su propia mano, eh, ah, también tengo que averiguar que dicen estos pequeños finales cuando ganan, pero de esa ya hay mucha información creo en internet, no sé si sacar todos así de un solo video, o este, uy, oye no me sale, ah, ya, ah, pero este no es, eh, ya, uh, me dio el corazón por atrás, no sé si lo sé, dice que Japón es un gol para no ganar, así que está, ya está Mai Shiranui, pero pues tendré que un estilo de eso, vamos a cargar porque acaso sirve la carga y con un poquito más energía, oye no sale de especial, ah, ya no me salió, aunque este ya está un poquito más sencillo era un horror sacar los poderes, sobre todo los especiales, o los movimientos de desesperación por final 94, ah, era un horror sacar los poderes y sobre todo los especiales, tenías que hacerlo exactamente, bien, despacio, para que saliera así, parado, no, no, como estoy acá, a ver, vamos a escoger este, era complicado ese 94, que no fue muy famoso, tampoco este 95, el 96 si ya lo encontrábamos un montón en las, en las arcades, en las maquinitas ya, ya se encontraba mucho, pero estos dos, el 94 y el 95, casi, no, y si lo encontrar ya muchos años después ya que hayan salido, 5 ó 8 años después, uy, este niño ya que hayan salido, ya que hayan salido, bienvenidos a la otra, сч, oh, demonios que está pasando acá, no, no, que hago, maldito Niga, AG, ¿Quién viene? Creo que viene la Athena. No sé si en esto ya tenía intros con Iori, pero creo que no. Creo que se fue más hasta los 96 que no tiene una intro especial. ¡Ah, que todos hacemos! ¡No! 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 Es más rápido, ¿eh? Este ninja es ninja, comprendo. ¡Está muy... ¡Está muy... no! ¡Oh, no! ¡Me lo tragué! Así no me voy a ganar nunca. ¡Ahí está! ¡Ay, que no venga el Iori! ¡Están muy... Están muy... no sé, están muy raros. Desde que están en el 8 están aventando mucho poder, así sí quieren ir. Athena, Barsa, Iori, Ready, Go! ¡No! 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 ¡она por la época de K' мо cárcel más Ohio Una vez que hagan un poquito más aunque sea para que no tengan tanto de K'n Tinkerbell! ¡Oh! ¡No menos puede ser! No creo que la puede matar con el Terry Ese es el segundo, ¿pensas? Oh no, puede ser, Ryori... ¡No, no! ¡Ahora tiene muy espacio ahí! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vine! ¡Ah! No vine este cuate del Billy... ¡Willi! ¡Ven! ¡Suscríbete! Ok, ya, por lo menos no se puso tan perro este Billy Kane, porque si me estaba dando un Edi porque se me iba a poner un edificio. Y bueno pues así, quién sabe cuándo voy a sacar la reseña, porque está un poquito largo con tantos de King of Fighters que hay, hasta cuándo estamos hoy, hasta el 14, no sé si manejarlos todos así en un video, o si todos, nada más la pura, la pura saga de Orochi, no bueno, de Rugal también, de 94, 97, posiblemente, o sacarlos por poquito, separados, porque si los saco todos así de un solo video, pues sí, te va a ir unos cuantos, unos cuantas semanas, o meses, ya, pero, este cómo está esto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque, no sé qué tan difícil se pongan estos, el King Cat 1. a ver, vamos a ver si nos entra el juego vamos Lavin Atina do ¡Baz! 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 ¡Kim! ¡Ready, GO! ¡Oh, mierda! ¡Cos valves! ¡Dá mal la hora! ahora que demonios ni lo di venir a este Terry ahora esta peligrosa porque esta echando los especiales uh, ahi iba uno, pero no me lo pegó Atena 1 contra Kimboy y Tokiway contra... ah, que estoy haciendo y también copiándole no uh ahi estas, hay tu soyo nooo variada? si ahi vamos no approximately si me bajé mucho, pero está con su Psycho Ball y se pone complicada la cosa un golpe, un golpe Terry está bien tomada, ¿verdad? ah, sí, ahí está ahí está bien, bien ¿quién viene? viene Terry también no puedo esquivar, no sabe bien cuando juego los botones no puede ser esto no puede ser esto no llegó que grave error viene Kusanagi Karen y Kusanagi No es que ya no. ¡Hurria! ¡Uno más, uno más! ¡Che! Ahí está. Ya era solamente cuestión de tiempo. Ah, no la puse en español. Ahora contra quién. Ay Dios, complicada la cosa. La vamos a poner ahí y ya tener el último porque así es muy útil sus ataques de la Athena. New Luadin. Now Luadin. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He cargado, he cargado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Extraño, eh. New Luadin estuvo muy... muy facilito. Esperamos que sí estemos los demás también. ¿Quién viene? ¡Ralph! ¡Uf! Sí. Ahí está donde mi oportunidad la dejé pasar. ¿Qué pasa? Puntate. ¡Bien! ¡Adiós! ¡Ah! Siempre hay un helicóptero estrellado aquí, con sicario y warrior. Para mí es el que maneja este ras, ya que es muy... no me gusta dar de vida a lo que va. Es lo que se dice. Ah, qué extraño. Estuvieron fáciles, los de 5 en 1. Y sobre todo Chan, que ese Chan es devastador con esa... con esa bola que tiene. ¿Y si hay que dice? Tómate en la furia de los clamas. O arde, ¿no? Entonces vamos a coger... a veces son fáciles. Bueno, igual vamos a hacer eso. Que se ponga muy complicado... Joe Higashi. Vamos a ver aquí... Ah, con lo que me gustaba la música de este escenario. Bueno, pues la voy a poner ya que estoy en el video. No este, sino en el hacerse... más bien en publicidades. Yo estoy en Parallasi, si quieren. Sí, ahora no. Estoy... desconcentrando aquí en este... ¡Ahí va la borrita en el agua! Ja, ja, ja está bien... estaba muy bueno ese efecto. Esos pequeños detalles que le ponían a estos jueves. ¿Y ahí? Ah, está pegadito, pegadito. ¿Mariado? ¿Cómo era lo especial de este...? Este Terry no me sale. Supone que es igual como el de Kyo. Pero no. Me sale con un simple ataque. No es así, pero... Así suena. Se ven muy secas la patada. Al estilo de... ¿Cuál era? Art of Fighting, creo. Era así que sonaban los golpes. Sonaban como con eco, muy secos. ¿Cuántos equipos faltan? Ya creo que falta uno. Uno más y... Y ya voy con... Ah, no tiene que ser el papá de Kyo. Creo que ya está. No me acuerdo cómo se llama. El último equipo. Vamos a coger... Ah... Así. Vamos a... ¿Está en el Señor de King? Creo que no. El nuevo Geoland. Oh dios, si te vas a dobles. Nos vemos, aquí. Boud Ally! Almost $p! ¿Dónde el King? No, es Doggy King... Uh, el teó nog oficial... ¿Hay otro? Por ahí había algunos personajes ocultos, ¿verdad? Creo que ahí no había nada de home, estaba ahorita parada aquí, pero creo que en ahorita sí había alguno. Mmm, muy bien, ¿no? No creo, eh. Parece que sí. Pero después lo usaré con... ¡Karma! ¡Oh, sí, eh, que estoy haciendo! ¡Uh, no! ¡No, no, no! Vamos, quizá el de ahí. ¿Lo va a meter ganando? Ahí está. Atena, espero que no te... no te maten de un golpe en este. ¡Ah, por Dios! Si salto me va a agarrar con un gancho, así que... está medio complicado este tío. ¡Uh, du du du! ¡Uh, no, no! Tiene todo Robert García. Atena, vas, roba... ¡Redi, go! ¡Ay, qué negocio este! Uh, estuvo junto de conectarme, no vi. Ah, el gancho. No. No. Estuve mal. ¿A quién dejé el último? No, ya me mataron a los tobos. Tengo a los dos todavía. Ah, no, ya no. No, ya no, ya no, ya no. No me inventes este. Ah, ahí está. No me inventes, estaba todo medio agresivo este con sus hadukens. No hay misericordia. Ah, no dice que no está enojado. Solo decepcionado. Ah, aún faltaban. Carajo. Y ahora, ¿cómo hacemos aquí? Es que Athena es muy importante. Muy importante. Pero si viene Ching es mejor utilizarla porque ese viejito... No, no, me pone de nervios cuando me enfrento a él por sus ataques tan... tan raros que tiene. Ay, ya empezaste con tu. La rama esa. Ya me sale. ¿Por qué? Viene. Ya nostalgia. Viene. 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 Haider. Ya había salido, ¿verdad? Ahí está. ¡Atenas! ¡Basta! ¡Aideron! ¡Ready! ¡Go! ¡Oh, mierda! ¡Ahí pasa! Estas tienen muy desechotos esta Atmine, eh. Para vestir estaba muy desconectado. ¡Oh, mierda! ¡Maldito Heiden! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Aquidado! ¡Bien, bien! ¡Me iba a mandar a Got to Hell! ¡Pero no funciona! ¡No esta vez! ¡Bien Takuma! ¡Akuma! ¡Akuma! ¡Oye, se pippe! ¡Akuma! ¡Que nada! ¡Pyco ejemplo! ¡Pyco Angel! El topaz de Kyo. Y después contra Omega Rugal. No hay tiempo para... ¿Qué dice? ¿Heroines? ¿Para héroes o qué? Ahora sí. Los gasean ahí. Bueno, como no hace tipo, pues esto es... No es muy importante, digamos. Es una cinemática genérica. Ahora sí vamos a enfrentar los contra Kyo, contra las áreas que hay que enfrentar. Creo que se llama... ¿Cómo se llama? Saishin? Si no me equivoco. Creo que sí. Creo que sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es una vez, ¿no? Es una vez. Espero que sí. Espero que me sumen la vida completa para que me aprenda a Omega Rugal. Ahí se transforma, ¿no? Rompe todas sus vestiduras Chirrugel Ahí despierta el poder de Orochi Y hola, fue Ruga Ah, cabrones Ah, no puede ser Ruga, esto es tan fácil Me voy a caer más, pero que corra un poco más al tiempo Porque no me vayan a sumar mucho Ah, no esquivó No esquivó, maldición Y viene Athena Mira, si ya hayas salido, no sé por qué Vuelve a cargar Axe me ha Baza, Migan, ready, go Vuelve a cargar ¡Suscríbete! 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 No puede ser un ca... Oh, estúpido, ¿no? Ah, me estoy confiando demasiado, ¿verdad? Ah, ya me maté, en modo Ruger No quisiste jugar con los... Con los... ¿Cómo se llama? Uno es el Repuken Y el otro es... ¿Cómo se llama? Este Grandullón también Que nos fue sin nombre ahorita Ah, Cruiser, ¿no? Cruiser, wey ¿Crauser? Ah, es Cruiser Estuvieron más difíciles los primeros, los primeros tres equipos que ya los demás Cosa rara Pero bueno, hasta aquí este pequeño gameplay Espero que no sea aburrido, yo creo que sí Pero necesitaba grabar eso sin... Pues sin música para utilizarlo en los videos después Este, nos vemos pronto, me espero Hasta la próxima, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!